Hola patrocinador, mi nombre es Jael, bienvenido a mi comunidad. Hola, en nuestras comunidades los adolescentes tenían pocos conocimientos y entendimientos. Gracias a la buena edición que nos sintió, logramos capacitarnos y ahora ya sabemos posturar y manejar máquinas y hacer deportivos para ir a aprender a las ferias. En nuestras escuelas no contábamos con libros ni materiales para poder practicar la lectura. Gracias a la visión mundial, se tienen libros de lectura en cinco libros educativos y los respectivos datos de nivel rural. Contando con una gran variedad de textos, cuentos, fábulas y novelas infantiles que nos ayudaron a mejorar nuestra convicción de lectura. Con todos mis compañeros de distintas unidades educativas, que somos de ciertos estudiantes de distintas unidades educativas, ahora estamos mejor y aprendemos mejor. Antes no teníamos nuestros baños higiénicos en nuestra comunidad y ahora tenemos nuestros baños higiénicos. Gracias a la visión mundial Bolivia y al municipio tenemos nuestros baños higiénicos. 25 familias nos beneficiamos con baños higiénicos y es muy importante para evitar las enfermedades de nuestra familia y de nuestros hijos antes de ir al río a hacer nuestras necesidades. En la presente gestión se dio un gran avance hacia la meta del programa, pero aún queda pendiente de seguir consolidando los diferentes emprendimientos productivos, capacitando a líderes, autoridades en las comunidades en la gestión de proyectos que tienen el propósito de mejorar los ingresos económicos de las familias para seguir aportando a la calidad de la niñez en las comunidades. Muchas gracias por ver el video.